A veces pendemos de un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada se te hace absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando pienses que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas que no estamos solos, no estamos solos. Dios va adelante de nosotros, abriendo puertas para entrar, no estamos solos, no estamos solos. Pero sigue blanco sin dudar, que no conozco a un hijo suyo desamparado, oh no.